Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si te aprieta el pecho, si muerdes tus labios, si estás intranquila, ay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si ya tú no puedes reír, tú no puedes ni hablar Ay, tú no puedes dormir, no lo dudes más porque Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Cógelo, y no A ti si te aprieta el pecho, si muertes tus labios Si estás tranquila, hay que dudarlo Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Si ya no te puedes ni mover, tus manos comienzan a sudar Tu cuerpo comienza a temblar, no lo dudes más porque Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Y dime cómo es Si te aprietas el pecho, si muerdes tus labios Si estás intranquila, no hay que dudarlo Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Mamá Ay, qué nerviosa Te ves enamorada En la cabeza Hasta los pies Para qué negarlo No hay que dudarlo No lo niegues, no lo dudes, no puedes negar Que se te ve y se te ve Se te nota Enamorada Ya lo sé, ya lo sé Enamorada Y se delata Enamorada En tu boca ¿Por qué? Tu corazón no para Y estás enamorada Colo, 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 colo No me lo niegues Ya estás lista Enamorada Te ves Enamorada A su flebita Enamorada Sí, sí Mamá Que tú estás enamorada Sí, sí No lo niegues, no lo dudes, no puedes negar Que se te ve y se te ve Enamorada Tú que lo sabes Enamorada Y yo que lo sé Enamorada 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 De la cabeza a los pies ¿Por qué? Tu corazón no para Y estás enamorada Colo, 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 colo Coge los trocos León Ahí ¡Suscríbete al canal!